Una agresión verbal con una amenaza de muerte hacia personal que estaba trabajando en la guardia y en la sala, pediatras principalmente, y también hemos tenido casos graves en las unidades sanitarias hace uno o dos años atrás en donde hubo hasta que llevar el personal de la unidad sanitaria a otra unidad sanitaria para que no tenga contacto con las personas que los agredían que también nos habían amenazado de muerte, o sea que es algo que nos preocupa y que nos ocupa principalmente porque estamos notando con preocupación esto de que haya amenazas a la vida de los profesionales que desarrollan su trabajo cotidiano en un ámbito donde deberían estar tranquilos y seguros. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se han implementado desde aquella primera vez que ustedes plantearon esta situación? Sí, dentro de las medidas que se habían implementado estaba la utilización de botón antipánico dentro de los consultorios de la guardia, se monitorizó con cámaras diferentes sectores en donde, digamos, se analizó cuáles eran los sectores en donde mayor posibilidad de que aparezcan episodios de violencia podían suscitarse. ¿Se utilizó el último fin de semana este botón? En este caso la situación se desarrolló en un área donde no suele haber botón antipánico, un chico que estaba siendo tratado en la sala de pediatría, que, digamos, su cuadro cambió y se tornó más grave y hubo necesidad de trasladarlo, los médicos hicieron el trabajo de estabilización y una vez que se estaba produciendo el traslado, el familiar de este niño fue el que agredió a los pediatras que estaban trabajando con él. También es un sector del hospital donde no hay botón antipánico, sí estaba monitorizado, pero bueno, ya te digo, más allá de... son medidas que sirven principalmente para que en el momento en que apareció un episodio de violencia se pueda solicitar ayuda, el tema es que hay algunas cosas que nos preocupan, primero porque cada vez son más las amenazas en este tono de muerte o de agresión física o de que va a producirse una agresión física. El personal agredido, por un lado, se siente amenazado y prefiere empezar a tomar distancia de diferentes sectores del hospital, como puede ser la guardia, salas de internación, terapia intensiva, en donde es difícil conseguir recurso humano y con estos eventos hacen que las personas se lo replanteen. Y lo otro que vemos preocupante es que uno termina en muchas ocasiones cuando esto se repite a diario, como naturalizándolo y tomándolo como parte del trabajo cotidiano y lo vemos grave porque en algún momento termina haciendo mella en la necesidad o en lo que uno entrega habitualmente en el momento de venir a trabajar y termina tomando la decisión de no hacerlo más en este tipo de lugares.